Hola, muy buenos días, soy Trico Gómez de Poole, y hoy, como todos los martes, para variar, para variarle, volvemos a hacer tendencia al Palacio Nacional, nos vuelve a atacar el presidente, a todos, como siempre, su estilo, ataca diestra y siniestra, es un ataque sistemático que todos los días en la mañanera tiene que estar haciendo para sentirse que, pues, anda haciendo las cosas bien y quedar bien con su pueblo, con el que él le llama pueblo, y desde Palacio Nacional nos vuelve a ofender, vuelve a decirme chayotero, vuelve a decirme que yo tengo nexos con la delincuencia que yo defiendo y entrevisto a malandros, sí que defiendo a malandros políticos, es increíble que desde Palacio de Gobierno día con día se siga fraguando más, se siga dividiendo más el país en esta misma narrativa de que yo soy Trico Gómez de Poole, un malandro del periodismo, quien entrevista a puros malandros a puro mezquino, político, corrupto, pero bueno, el día de hoy me da mucho gusto tener en la línea a un senador que poco a poco va avanzando en los terrenos políticos, que hoy o ayer renunció a la Cámara de Diputados, hacia la presidencia de la Cámara de Diputados, para contender ya de lleno a ser el futuro presidente por el Frente Amplio Opositor, y me da mucho gusto saludar a Santiago, a Santi Rata Cruel, lo tenemos en este programa porque es un senador incorruptible, un senador que ha hecho excelentemente bien las cosas, y le voy a preguntar a Gordinflas, que hoy me acompaña, porque hoy no está Alberto Pajas, hoy está Gordinflas conmigo, Gordinflas, Santi Rata Cruel, un excelente senador, excelentísimo senador, excelente persona, ¿qué opinas de lo que voy a decir ahorita a mí? Se me hace presidenciable, no descarten a Santi Rata Cruel como presidente de la República. Gordinflas, ¿tú qué opinas? Así es, patrón, así es. Excelente comentario de mi amiga Gordinflas, para que ustedes se enteren cómo está aquí, bienvenido mi querido Santi Rata Cruel, te voy a hacer unas preguntas, entras, dejas el Senado de la República, la presidencia de la Cámara de Diputados, perdón, y te metes de lleno, te metes de lleno a la candidatura, ¿qué opinas que el presidente te ha atacado día con día en las mañaneras? También te he dicho que eres un corrupto, que eres quien abrió la puerta a los casinos, que eres quien abrió la puerta a la corrupción, que conocías a Genaro García Luna desde que entraste con Vicente Fox, con Calderón, o sea, que tú ya conocías todo el sistema de la corrupción en México, eso es lo que dice, lo que dice el presidente. Escucho, te escucho, mi querido senador Santi Rata, Santi Rata Cruel. Muchas gracias, mi querido, mi querido y estimado Crico Gómez Deadpool. Sí, ayer tomamos la decisión de dejar la presidencia de la Cámara de Diputados para contender de lleno a lo que el pueblo me ha mandado, porque el pueblo es quien me ha dicho, mi querido Crico, que yo soy el sucesor de esta catástrofe para poder repararla y poder sanar los daños que López Obrador ha hecho en este sexenio, sexenio que ha estado pintado de sangre todo el país, que lo ha manchado de sangre, que ha destruido instituciones, instituciones autónomas, Crico, autónomas. Y me dice la gente, el pueblo en la calle, que yo soy quien debe tomar la batuta, porque ya les pedí que me den su kit, que levanten las manos y que me den su kit para hacer esa grande genkidama y poder sacar a López Obrador del palacio de gobierno, Crico. Y la gente está de acuerdo, ya hablé con todo el planeta en la Mekuseín, con todos los Saiyajin, ya hablé también con Mr. Popo, con Mr. Satán, ya hablé con todos ellos para que se puedan, puedan decirle a todos los planetas, cuando yo les pida su kit, que levanten las manos y me den su kit, todo su poder, porque de esta manera únicamente podremos sacar a López Obrador del palacio de gobierno de tanto daño que nos ha hecho, mi querido Crico. Y dice que soy corrupto, lo ha dicho siempre, siempre le he dicho que ponga pruebas, que no nada más diga que soy corrupto, que ponga las pruebas, nunca las ha puesto. Yo soy un político incorruptible, la ley es la ley, la constitución es la constitución y nadie ni nada por encima de ellos, mi querido Crico. Para eso estoy yo, para defender a mi país y siendo presidente, presidente de este hermoso país, regresarán nuestros privilegios, incluyendo tu buena lanita que te dábamos por ahí. Gracias por la entrevista, voy deprisa mi querido Crico, muchas gracias, un abrazo a tu auditorio. Hola, buenas tardes, tú ya me conoces, soy sí, soy riquín, riquín, canallín, profugín, estupidín, mierdín y todo lo que termine en in, pero ponlo en la caja de los comentarios, jajate bien, jajate bien, quiero enterarme qué otros apelativos me puedes poner, jajate bien lo que está pasando en el país y esto no te lo dice nadie. Ya hablamos de los libros comunistas, porque si lo son, son los libros comunistas que el presidente López Obrador se está metiendo de yendo con nuestros hijos. Jajate bien, jajate bien, hay unos errores garrafales, pero garrafales que el gobierno no acepta y no quiere cambiar a la voz de ya. Si nosotros fuéramos los que imprimiéramos esos libros, a la voz de ya quitamos esos libros y volvemos a imprimir los nuevos libros, pero sin errores, como siempre lo hemos hecho nosotros en traición nacional, sin errores y sin jugar con la niñez, mucho menos con el pueblo. Jajate bien los errores, jajate bien. ¿Ya viste en el sistema solar, en una hoja del libro donde viene el sistema solar? ¿Cómo pusieron a la tierra lejésimos, lejésimos en lugar de ponerla cerquita? Ahora entiendo por qué cuando nosotros hicimos los libros la pusimos cerca del sol, por eso estaba haciendo mucho calor. Ahora entiendo todo. ¿Y qué es lo que está haciendo López Obrador? Dejar que ese calor del sol nos dé y poner la tierra por encima y lejísimos de Urano, Neptuno, hasta Plutón nos puso. Entonces ahora, con este cambio en este libro, de que puso la tierra hasta Plutón, nos va a hacer más frío. Eso es comunismo. No hay otra palabra más que comunismo. Recorrernos del sistema solar hasta Plutón para que nos sea frío y día con día fallezca más gente congelada. Esto solamente lo tiene que hacer un maquiavélico como López Obrador. Ahora si vamos a las matemáticas, las pocas matemáticas que hay o problemas, no es lo mismo cuatro cuartos que un cuarto. Eso quiere decir que el que tiene cuatro cuartos vive bien. ¿Por qué? Porque sus papás tienen dinero. Obvio tiene que ser de tradición nacional para arriba. Y el que vive en un cuarto, pues obvio tiene que ser trabajador porque vive en una casa de infonavit. De esas de desinterés social. De esas que creó el PRIAN para taparles el ojo al macho y decirle sí, métase a vivir en su casa. Es un cuartito nada más. Viene otro problema que es un error garrafal. Ocho cuartos por seis cuartos. Ahí está mal porque ahí nos está poniendo a pelear entre los fifís de que mi papá tiene una mansión más grande que la tuya. No, la mía ya casi los alcanza. Entonces empieza el pleito entre fifís y entre los poderes. Eso es lo que quiere López Obrador. Dividirnos en sus libros. Por eso pone seis cuartos por ocho cuartos. Quince cuartos por dos cuartos. No cuadran esas cifras. Porque quien tiene quince cuartos por dos cuartos, ¿qué quiere decir? Que es el mero dirigente de algún partido a nivel nacional y el que tiene dos cuartos, pues es un pelele que quiere seguirle los pasos. Entonces eso es comunismo. Hasta ahí nos quiere llevar López Obrador a que nos peleemos entre nosotros mismos de traición nacional y que este Frente Amplio Popular no tenga el éxito que ha tenido hasta ahorita. Por eso te digo, suscríbete por favor, regístrate en la página del Frente Amplio Popular y ayúdanos a sumar más votos día con día. Porque ahora resulta que la Wendy Guevara tiene más votos que nosotros juntos. Esto no puede pasar en mi país. Así es que apóyanos. Y esos libros, por favor, no los leas porque están llenos de comunismo. Soy Ricky Ricky Incanagin, Profuguin, Estupidin, Mierdín y todo lo que termine en In, pero en In. Hola, ¿qué transa mis perros? Es nada más, ¿eh? Traigo puro Fushi, Fushi. Cosa que ustedes, mis perros, pues nunca se van a poder comprar, ¿verdad? La breta, la veranera, neta. ¿Por qué? Pues porque ustedes son pobres. Lo único que se dedican, pues es asaltar a la raza. Es lo único a lo que se dedican. En cambio, yo, yo, yo soy acá, era también asaltante, pero de cuello blanco. O sea, que yo sí la supe hacer para que entiendan. Bueno, voy a volver a presentarme. En cuanto yo acá en Cachón no me presente, quiero que todos luego, luego, ¿va? ¿Cómo están? Mi alcaldía, mi lacraldía, la cautemochas. Soy la caldeza, la ratazandra, ratazandra huevas. Ay, qué bonito se ven, todos haciendo reverencia. Así tienen que ser todos. Cuando yo salga a las calles, perros, y cuando usted me vea, me tiene que besar la mano en caliente y en cachondo, ¿eh? ¿Cómo va? Que a la caldeza, te amo. Y siempre que me vean, ay, quisiera ser como tú. Así tienen que ser siempre, siempre que me ven en la calle, que allá es que ando los operativos acá, que el operativo rubí, que el operativo diamante, que los operativos que me saco de la manga, ¿sí? Cada que me ven en la calle tienen que llegar y besarme en la mano y decirme, ay, la caldeza, yo quisiera ser como usted. Te amo, te amo, ratazandra huevas. Así tienen que decirme, porque les tengo una sorpresota bien machinsota, ¿eh? Bien machinsota, una sorpresota. Ahorita vamos a empezar a aventar pelotas de aquí a 200 balos, porque ya ves que luego, luego, acá los de Cince, luego, luego me cacharon que aventaba pelotas de aquí ni en ton, pelotas de a tostón, ya no. Vamos a hacer pelotas de a 200, mi hijo, ¿eh? Así es que espérense los más pobres, porque ahorita que termine la sorpresota que les tengo que dar, que es una sorpresa bien machin, déjame acomodo mi fuchi. Es que posiciona que tiene para comprarse ropa fina, ¿no? ¿Qué cuánto me costó mi outfit, perdón? Pues aquí traigo nada más como medio millón de pesos, mi hijo. Es cosa que tú, ¿cuánto traes en tu outfit? Ya traes el show de 20 pesos ahí de la tepito, y luego traes ahí una playera de 15 pesos. No, mi hijo, no, ¿qué pasa? Hay niveles, perro, hay niveles. Entonces, ahorita mis queridos educandos, les vamos a aventar pelotitas de a 200 baros, nomás que calle 12, ¿eh? Calle 12, porque luego, luego los de Cince, en caliente y en cachondo, luego, luego ahí andan en metichote diciéndole a alguien, ¡ay, mira! Está aventando las lacras de esas pelotas, ¿ok? Entonces, ahí les va, ahí les va, agárrense. Si no fueran Sandra Cuevas, ¿quién serían? Pues Sandra Cuevas, y me amaran, porque yo me amo mucho, y ahora les va la sorpresa, agárrense, perros, agárrense, perros, ¿eh? Porque este no necesito, pero machín, machín, sota. Me voy a lanzar para jefa de gobierno. ¡Gracias, gracias! ¡Eso, perros! ¡Ay, que no me salen las pinches lágrimas! ¡Eso, perros! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Ay, hasta la cabeza me duele! ¡Gracias, perros, gracias! ¡Gracias! Y de secretaria de seguridad, cuando yo sea jefa de gobierno, porque solamente una lacraldeza como yo, que da... que da soluciones, voy a ser la mejor jefa de gobierno que ustedes hayan tenido. Eso se los jurito, se los jurito por el osito bimbo. Y a quién creen que voy a traer de jefe de seguridad, ¿sí? Sí, a Genarito García Luna, excelente jefe de seguridad, que nos va a enseñar una vez más cómo se debe de manejar la policía federal y cómo se debe de manejar esa estrategia a nivel federal, ¿para qué? Para que todo salga de acuerdo a nuestros planes. Esa es la noticia que les quería dar, mis perros, ¿eh? Esa es la noticia que les quería dar. Y hay de ustedes, porque ya hicimos una encuesta, perros, ahorita que les vamos a dar despensas y les vamos a dar un platito de pozo, va a ser un platito de pozole, perros, ¿eh? Y no quiero que pidan doble plato, porque luego, luego los hambriados. Ay, ¿eh? ¿Cómo pedimos tu platito? No, mi hijo, nada más es un platito, para que no estén de pinches hambriados. Ya tenemos a todos con sus credenciales listas, ya les apuntamos su dirección, ya les tomamos sus datos en caliente, en cachondo, mi gente, luego, luego, pum, pum, pum. Ya sabemos el padrón electoral que tengo aquí en la conchimuchas. ¿Oyeron, perros? Ya sabemos quiénes son, cada uno los tenemos ubicados. El día de las votaciones, cuando yo sea jefa de gobierno, el que no vote por mí, gacho su cuadro, gacho su cuadro. Chinga a su madre de aquí de la delegación. Y si tiene negocio, peor, ¿ok? Bueno, esa es la noticia que les quería dar, se dice la creadeza Datasandra, Datasandra Huevas. Próxima jefa de gobierno. Con su venia, con su venia, presidente. A todos y a todas aquí en el Senado, soy la Kenny López Ravis, o mejor conocida como la caballona, la potrona, o la cara de las... Perdidas, perdidas. Hoy, quiere decirle, principalmente a ustedes, los de Morena, que lo único que hacen es enriquecerse del gobierno. Son atascados. Atascadísimos que son. O sea, ¿cómo se atreven? Afuera, afuera están matando a mucha gente, a muchas mujeres. Y a ustedes, lo único que les importa es el dinero, hacer contratos, andar viajando en sus camionetas machuchonas, blindadas, no como nosotros en tradición nacional humildes, que andamos en metro, en taxi o en Uber. Y a ustedes, no cesan su avaricia. Es evidente que ya se enseñaron a robarlos de Morena, como nosotros, ¿verdad? Y es evidente que ya no quieren soltar el hueso, porque permiten que la gente desaparezca, que maten mujeres y hombres, mientras ustedes aquí sentados, haciéndole el caldo al presidente López Obrador, que están aterrados, porque les vamos a ganar el 2024, la presidencia, junto a Santiago, a Cochitro y la botarga del Senado, y al señor de la Madrid. Están ustedes, ¿cómo se atreven a hacer lo que acaban de hacer? Se robaron del INSS, fíjense nada más, mil millones de pesos. O sea, es evidente que están robando cada día más. O sea, son, en verdad son increíblemente millonarios ustedes. ¿Cómo se atreven? Es increíble, increíble que a ustedes no les importe el pueblo. Con esos mil millones, que ustedes se robaron, pudimos haber comprado, fíjense nada más, 20 mil millones de patrullas. 20 mil, 50 millones de ambulancias, con lo que se robaron. Pudimos haber contratado, 400 millones de doctores. O sea, ¿cómo se atreven? Imagínense nada más, con eso que se robaron, pudimos haber conseguido para la gente con cáncer, casi, casi, 5 millones de dosis. Pero no se puede. ¿Por qué? Porque Morena se roba todo lo que tiene al alcance. O sea, son, en verdad, millonarios ustedes. Andan en sus camionetas machuchonas, en cuanto a la gente del pueblo. La gente del pueblo. La gente de a pie, no la pelan ustedes. Con esos mil millones que se robaron del IMSS, pudimos haber construido en el país, casi, casi, 850 billones de hospitales. Con eso que se robaron del IMSS, pude haber yo terminado de pagar mi casa en las lomas, bueno, mi mansión en las lomas. Ya no nos dejan robar a nosotros. Todo el presupuesto se lo ganan ustedes. Están como perros sobre el hueso. Es evidente que, como saben que vamos a ganar el 2024, ahora no quieren soltar el hueso. Es evidente. Con esos mil millones que se robaron ustedes, pudimos haber construido, fíjense bien, pudimos haber construido, no uno, ni dos, 400 millones de aeropuertos en México. ¡Mmm! ¡Mmm! Es evidente que ustedes no saben gobernar. Si con esos mil millones que se robaron y que se hicieron ricos, archimillonarios, hubiéramos construido, casi, casi por ciudad, por pueblo, 100 guarderías. Y ahí era el negocio de nosotros, de las guarderías donde le metíamos machín. O sea, ¿cómo se atreven a jugar con el dinero del pueblo? Del dinero del pueblo. ¿Cómo se atreven? Por eso van a perder. Porque nosotros ahora tenemos a los mejores candidatos. Y díganle a López Obrador que vamos a ganar. Y le he dicho a toda la dirigencia de Morena que saquen las manos del proceso. Yo, Marcello, el canal Marcello, les voy a entregar una encuesta a los medios de comunicación para que ustedes la valoren, vean la encuesta y que sepan que quien va a la cabeza popularmente soy yo, Marcello. Esa encuesta no es como las que andan haciendo. Desafortunadamente, mis contrincantes, todas son pagadas por ellos. Y yo les he dicho, no paguen encuestas. Que las encuestas sean la propia gente. Ya se vienen. ¿Quién va a decidir? ¿Quién es el que le presenta este proyecto? Del presidente. Yo les voy a decir algo. Tengo acompañando al presidente casi toda su vida. De hecho, él me ganó cuando fue jefe de gobierno. Yo acepté la derrota. Y teníamos para ganar. Y quiero preguntarles si ustedes vieron en el país, como ahora, tapizado de mantas, de bardas, de espectaculares, diciendo, es Marcello. No. No. Porque siempre fui congruente. Siempre fui firme a mis convicciones. Y ahora se meten hasta con mi familia. Entonces, eso, eso no puede pasar. Por cierto, gracias, chocolates. Gracias, chocolate, puede estar conmigo. Eso no puede seguir pasando. Debemos de ir a una encuesta justa y no una encuesta manipulada, no una encuesta amañada, incluyendo por la dirigencia estatal de mi partido, el cual represento con mucho orgullo y nunca he sido un trepador, mucho menos un corrupto, mucho menos he mentido. Siempre me he conducido con la verdad, como es mi esencia y como es mi personalidad. Gracias a mi proyecto Ángel, ese proyecto que les dije que les va a leer la vía láser de los ojos, que en menos de un minuto vamos a encontrar al secuestrador, al asesino o al ratero. Gracias a ese proyecto fue que me di cuenta de todas las trampas que está haciendo el equipo de Claudia. Por demeritarme, por decirle a la gente que no sirvo como político, por hacer trampa. Ya tenemos localizados a los autores intelectuales de esa mentira gracias al proyecto Ángel. Y yo lo que les digo, dirigencias estatales, municipios, gubernaturas, alcaldías, dejen de meter las manos por Claudia. Dejen de decirle al pueblo que la elegida es Claudia, porque eso es completamente mentira. Ahí está la encuesta, en la encuesta que hicimos nosotros. Por el pueblo, yo llevo la ventaja. Llevo la ventaja gracias al pueblo. ¿Qué es lo que más importa? El pueblo. No importa el nombre, sino el pueblo. Y el pueblo dice, Marcello, es carnal, Marcello, sin su tinta, lleva la ventaja. Entonces, les digo, piso parejo, que haya piso parejo, que dejen de hacer trampa, que dejen de abusar del dinero de Morena, que dejen de meter todo el dinero de la jefatura de gobierno en la campaña de Claudia. Eso no se vale, porque yo no alcancé a robar tanto ahora que fui mi secretario de Relaciones Exteriores. No robé tanto como para hacer las cosas. Así es que, se los pido. Dejen de meter las manos en este proceso, que la gente sea la que elija. Y de hoy en adelante, el único que tiene que ganar es Marcelo. Yo, el carnal, carnal, Marcello. Así es que, ya saben, cuando vayas en la calle, Marcello. Malas tortillas, Marcello. En el taxi, Marcello. En el Uber, Marcello. En la micro, Marcello. A donde vayas, en el metro, Marcello. Porque hoy, arriba en las encuestas, por encima de todos, de todos. Así es que, ahora sí, como dijo la Wendy, de la casa, de los babosos, la queso, la queso porte, y ni modérrimo. Gracias, por estar aquí conmigo. Hola, ¿Cómo están todos ustedes? Hoy, quiero decirles que esta carta, es muy especialísimísima, porque esta carta, nos está diciendo, lo que está pasando, con los libros comunistas. Pero antes de que empiece yo, con esta carta, que escribo todas las semanas, para mi canal, que nadie la ve, porque son puras estupideces, me presento. Soy su amigo, Carlos Kakarraki, alias, el nariz de pan de muerto, o el greñas de queso de puerco. Bueno, vamos, antes de iniciar con la carta, quiero que por favor, la compartan con todos sus primos, con todas sus primas, con todos sus vecinos, sus vecinas, con quien tenga que compartirlo, para que esto se haga viral. ¿Ok? Tengo un prólogo de la carta, la carta, es que no le puedo, ahí está, el prólogo dice, ¿por qué hacer comunistas, a nuestros niños? No se vale, con los niños no. La cabeza de la carta dice, ¿qué tan bajo caíste, como para manipular a nuestros niños? ¿Entiende? Con nuestros niños no. Bueno, vamos a la carta, ahora sí directamente, para que ustedes me ayuden, a compartirla, y que se haga viral esta carta. Dice, tú dijiste en tu, en tu, en tu campaña, que jamás, jamás de los jamases, ibas a tocar a nuestros niños, y hoy veo, con mucha tristeza, que si los estás tocando, y los quieres volver comunistas. Déjale, adelanto un poquito, porque no veo, y veo que los quieres hacer comunistas. Todos tus libros, que vienen a continuación, esos libros de texto, vienen plagados, de ese virus, que dijo el señor de las torres, viene plagado de comunismo. Les pido a los padres de familia, que no abran esos libros, porque se van a dar cuenta, de todos los errores que tienen. Por ejemplo, yo me acabo de enterar, que en los libros, del sistema solar, ya no somos el tercer planeta. Andrés Manuel nos mandó, casi, casi hasta Urano, al último. ¿Y por qué estábamos nosotros, cuando gobernábamos? ¿Por qué estábamos en el tercer lugar, después de, de, era sol, luego era Marte, y luego tierra, ahora ya nos puso, hasta allá está Plutón. ¿Por qué nosotros, cuando gobernamos, estábamos en tercer lugar? Porque hacía calorcito con el sol, por eso nos pusieron ahí, en tercer lugar. Pero este maquiavélico, Andrés Manuel López Obrador, ahora lo que hizo es, mandarnos lejos, allá, hasta Urano, donde hace muchísimísimo frío. Entonces ahora nos quiere matar de frío. Esa es la verdad de los libros de texto. Andrés Manuel, nos quiere matar y nos alejó, muchísimísimo, muchísimísimo de todo esto. Y otra, este, en los libros de las matemáticas, porque de hecho no hay ni matemáticas de los libros, quiero que sepan, y hay muchas, muchas inconsistencias, en todas las matemáticas, por ejemplo, hay unos que dicen, ¿cuánto es? Si yo tengo seis naranjas, y luego compro otras seis naranjas, y compro otras seis naranjas, y vuelvo a comprar seis naranjas, pregúntale en los libros de texto, ¿qué tengo? Y la respuesta abajo es, pues unas pinches manotas, para las tantas naranjas. O sea, eso no debe de pasar en los libros de texto. O sea, imagínense nada más la incongruencia, y luego otra, que dijo, a ver, si yo tengo cinco naranjas, y Juanito me pide prestadas tres, ¿cuántas naranjas me quedan? Y el libro de texto dice, pues me quedan las cinco, porque pinche Juanito, nunca paga, y jamás le voy a prestar naranjas. O sea, ahí se está, se está sembrando la envidia, el rencor, de un comunismo, que lo estamos viendo a todas luces, que no camina ni para atrás, ni para adelante. Ya ni se diga en los libros de español, porque dice, a ver, mencióname tres animales que den leche, y luego dice ahí el ejemplo, la chiva, la cabra, y luego dice un minito que está ahí morenito, o la cabra, dice la hermana, dice, ¿cómo su hermana? no, la hermana de la cabra, o sea, ahí está incluido el comunismo, la falta de respeto, la falta de valores, entonces le pido yo al presidente, que le capacite, por favor, y que le tire los libros de texto, de todo el país, y que igual, y si yo, que si quiere verdad, pues yo le puedo conseguir, mejores precios en un editorial, ok, yo soy Carlos Cacarraquí, alias el nariz de paz de muerto, o el greñal de queso de puerco, nos vemos en una próxima carta, la próxima semana, gracias amiguito. pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser, es que tú no seas corrupto, lo primero que tiene que ser, es que tengas las manos limpias, lo primero que tiene que ser, es que en tu hoja de servicios, nunca hayas tenido una denuncia, y no hayas permitido, que se generaran negocios, a partir de tu responsabilidad gubernamental, se requiere, una transformación estructural del sistema, pero también se requiere, una convocatoria a la ética pública. Bueno, me toca a mí, ahorita la que dice mi compañera, la Betty, Betty Mugos, Betty Mugos, porque es Betty Pagués, bueno, ella dice que, que pues todos tenemos que ser, incorruptibles, pues claro que somos incorruptibles, todos, todos los que estamos aquí contendiendo, para el Frente Amplio Popular, pues somos incorruptibles, porque, porque yo no iba a llegar hasta aquí, hasta esta instancia, siendo corrupta, porque, porque nadie me iba a aceptar, por eso yo tengo las manos limpias, y yo lo he dicho, mi esposo tiene 30% de la empresa, yo el 80% y mi hija el 20%, ahí está el 100%, el 100% ahí está palpable, yo no sé por qué me dicen cosas, ay no cuadra, a mí si cuadra, 80, 20, 30, 100%, es que, si cuadra, si cuadra, ahora, yo tengo ya la solución, para regresar la paz, a este país, cuando yo sea presidenta, no como dijo acá, la vez, ya hay que, hay que tener las manos limpias, y ese rollo, cuando yo sea presidenta, lo voy a hacer como lo dice la Miguel Hidalgo, cual caja el inmobiliario, no decía de eso, no de eso, no de eso hablamos después, voy a cancelar, todas las micheladas, ¿por qué? porque las micheladas son un peligro, son un peligro para México, no se diga la victoria, porque cada que uno toma victoria, ¿qué se siente? victorioso, victorioso, entonces imagínate una persona, o sea, un mexicano de a pie, que toma victoria, y se siente victorioso, es un peligro para México, es un peligro para México, imagínate, para las mujeres, que toman modelo, y están como yo, así como botarla, y toman modelo, son un peligro para México, para su conciencia, o sea, ¿por qué? porque empieza la depresión, porque dicen, estoy tomando modelo, pero soy caguama, ¿sí me entienden? estoy tomando modelo, pero soy caguama, jajaja, 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 ay, ya sé que no sé bien de mis especies, bueno, entonces, yo voy a cancelar todas las micheladas, en el país, todas, todas, es más, por ejemplo, quien tome corona, también es peligroso, los que toman corona, son peligrosos, ¿por qué? porque se van a sentir los reyes del país, o las reinas del país, y nada más para reina, de la botargués, pues yo, nada más, jajaja, jajaja, para reina, nada más yo, jajaja, jajaja, entonces, voy a prohibir todas las micheladas, por ejemplo, voy a prohibir la 2X, porque estamos a una X, devolverse pornos, devolverse pornos, entonces, vean nada más el peligro, el peligro, ahora, la que sí voy a cancelar también de micheladas, va a ser la indio, porque esa me discrimina, esa, esa cerveza, me discrimina, me dice indio, yo soy india, o sea, soy, soy indígena, muy india, soy indígena, de hecho, traigo mi outfit, traigo mi outfit, mi falda, mi blusa, acá, acá, o sea, yo soy india, ¿por qué? Pues porque vengo del cerro, porque bajé el cerro, bajé el cerro, así caminando, sin nada, descalza, y hoy, soy millonaria, millonaria, y con una empresa, constituida al 100%, 80, 20, y 30, o sea, y voy a cancelar todas las micheladas, todas las micheladas del país, incluyendo la indio, que me discrimina, las dos equis, que son a una equis, devolver dos pognos, la victoria, porque luego todos se van a sentir superman, la corona, pues para qué, porque no quiero que se sientan reyes, las modelos, pues para que las modelos no tomemos, y pensemos que somos modelos, tomando guacahuama, o sea, por eso, yo tengo las mejores propuestas, las mejores propuestas, vota por mí, yo soy, tu amiga, cachita el pig, por eso les dije, no hay que votar por Xochitl, la votarga del Senado, nos va a llevar a la quiebra, por eso es importante, que elijamos a otro, para que nos lleve a tierras prometidas, y ahorita, pues imagínate lo que dijo ayer, la votarga del, ya estás grabando, ya, ya estamos al aire, chente, avísame entonces, yo voy a prender un porro apenas, tú dime tres, dos, y ya, para, ahorita editas lo que dije, de la, de la, de la votarga, espero tu indicación, ya, 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 dos, tres, amigos y amigas, los saluda con mucho aprecio, mucha admiración, su amigo, Chente Mariguas Fox, En esto, bueno, estamos aquí en el centro de Chente Marihua Fox, porque antes de que me vuelvan a cerrar el micrófono, quiero decirles que vamos con todo, con la mejor candidata, quien es la única que viene del pueblo. No te dejes engañar, nada de que la Andresito y no, no, no. La verdadera indígena que viene del pueblo se llama Cochitulpig, que es la botarga del Senado. Hay que apoyarla porque es la que nos va a llevar al frente amplio. Juntos, jodamos a México, nos va a llevar a la tierra prometida, a esa tierra que anhelamos tantos para regresar y que regrese mi pensión. Porque así como ustedes, miren, no tengo, no tengo ni paracerillos. Ahorita estaba en el rancho ahí a aquel lado, estaba cortando poquita hierbita vaciladora. Ya llené mi cigarrito ahorita, me voy al baño, me ha hecho mi, ¿verdad? Y ya para relajarme y no decir pendejadas aquí en los videos. Les vuelvo a repetir, tenemos dos candidatos de traición nacional, los que yo siempre dije desde un principio, que nos iban a llevar a tierra prometida. Es antirrata cruel, el peor, peor plurinuminal eterno. Y tenemos a doña Cochitulpig, la botarga del Senado. Ella es la elegida. Todo México, así como lo hemos hecho siempre, todo México hay que votar por Cochitulpig, porque únicamente con ella vamos a regresar por nuestros privilegios. Ya me lo dijo ella en Paquín Corto, me dijo, si gano, tu pensión la tienes de vuelta. Entonces, no crean que yo le estoy echando porras porque me regrese mi pensióncita, porque ya que con esa pensióncita sacaba para los frijoles y ahorita no saco ni para el queso. Así es que, vuelvo a repetirles, no se hagan tontos, no le hagan caso a López. Votemos todos por Cochitulpig, mujeres, hombres, jóvenes, porque ella representa la juventud de la ingeniería. Ella fue la mejor y es en día la mejor ingeniera que pueda haber en este país. Y lo mejor, la mejor para hacer cuentas, porque tiene su empresa, el 80 es de ella, el 30 de su esposo y el 20 de su hija. 100% ella maneja su empresa. Así es que votemos por Cochitulpig y que regresen, regresen nuestros privilegios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!